La producción artesanal en Misiones tiene una ley de regulación así como de fomento. En este informe de Legislativas Agro te contamos un poco más su impacto. La transición de la producción para el autoconsumo a la comercial. Los elaborados que se fabrican tradicionalmente entre las familias de colonos, como mermeladas y encurtidos, son un valor agregado. La cocina del hogar se fue transformando en el espacio donde se le da este valor a frutas y verduras que se producen en la chacra y luego se venden en mercados y ferias. Éramos plantores de tabaco y no rendía nuestra plantación de tabaco y hablaban acá los vecinos de la Feria Franca. Y entonces dijimos, vamos a ver si nos dan un espacio en la Feria Franca. Y ahí fui hasta Aristóbulo, a la Feria Franca, y me dijeron que sí, que sí, tenía producción de verduras y de algo de la chacra como huevos y, bueno, que podía entrar. Y gracias a las ferias, gracias a la gente, a los técnicos, a los capacitadores de distintos ministerios y organizaciones, yo principalmente avancé mucho, mejoré mucho la producción, hice valor agregado, pude habilitar mi sala, mi cocina, mi sala artesanal. Como Ramona, los emprendimientos de este tipo se han multiplicado con los avales oficiales a partir de una ley provincial que se sancionó en 2011. La misma creó un registro de salas de elaborados artesanales que cuentan con todos los requisitos para su habilitación. Esta ley permitió que los productores pasen de un producto para autoconsumo a darle valor comercial a su trabajo con calidad y sanidad. Siempre estoy queriendo un poquito más, siempre un poquito más. Bueno, pasaron 20 años vendiendo en las ferias, vendiendo en... Después cuando se habilitó mi sala, mi cocina artesanal, que pude habilitar los panificados, varios panificados y mermeladas también. También vendo en los comercios, las mermeladas principalmente. ¡Gracias!